Os preguntaréis qué estoy haciendo aquí con esta lupa. Como aún no hay cole, me he planteado descubrir todos los secretos y resolver todos los misterios. Pero no he tenido mucha suerte, no he encontrado ninguna pista oculta. ¿Tú has tenido más suerte, Josune? No, por aquí tampoco he visto nada. Está claro que necesitamos ayuda, así que voy a reunir los mejores libros de detectives que me enseñen a resolver los enigmas que se encuentran detrás de todo caso. ¿Te ha entrado curiosidad? ¿Quieres también tú empezar a investigar? Pues acompáñame y te presentaré algunos de los libros que puedes encontrar en las bibliotecas de Baracaldo que te ayudarán en esta tarea. Por ejemplo, los libros de la serie Perro Holmes. Julia, Diego y su perro nos contarán sus aventuras desentrañando misterios. Los podrás encontrar en Artegadeitia y en San Vicente. También en estas bibliotecas encontrarás los libros de la serie Resuelve el Misterio, en la que tú decidirás cómo resolver los casos. Resolviendo los enigmas de Escape Book, ayudarás a Stilton a salir de su casa en la que se ha quedado atrapado. Este libro está en Artegadeitia. Para ser un gran detective hay que saber desentrañar las pistas ocultas. Los libros como Enigma nos ayudarán a desarrollar nuestra audeza mental. En Artegadeitia, Cruces, Luchana y Retuerto. Hay más historias en las que nos podemos fijar. Como El misterio del Parque de las Ánimas, en castellano en Rontegui y en Euskera en San Vicente. Con el que podrás ver cómo el Equipo K investiga todos los misterios del pueblo de Magurain. Me destido con un consejo. Para resolver los misterios es importante fijarse en los detalles, en aquello que pasa desapercibido para las mentes más comunes. Agudiza la vista. En cualquier parte puedes encontrar un nuevo caso.